Hey que tal amigos de Extreme Base Auto Car, como siempre deseándoles que se encuentren excelente Esta vez por petición de varios de ustedes vamos a realizar la prueba de potencia al amplificador Rock Series RKS P1000.1 DM, así es que acompáñenme al automóvil y veamos que tanta potencia tiene este amplificador para ofrecernos, comencemos Y bien amigos aquí ya estamos en el automóvil, aquí tenemos nuestras herramientas que vamos a utilizar Por supuesto nuestra herramienta indispensable el AMM1 para ver los watts RMS que nos va a dar el amplificador Y también tengo un multímetro ya que lo voy a utilizar para ver el voltaje que está recibiendo el amplificador en ese momento Hay que mencionar amigos que en esta prueba no vamos a sacar la potencia máxima que nos puede entregar el amplificador Y pues se debe amigos a la simple y sencilla razón de que pues aquí tenemos una impedancia fija Pero nosotros para realizar esta prueba no vamos a tener una impedancia fija Ya que va a estar conectado a los subwoofers Y pues ya sabrán que la impedancia con los subwoofers varía muchísimo con la frecuencia, con el rizo que tiene nuestro cajón Incluso hasta con la temperatura varía esa impedancia Pero más que nada el propósito amigos es ver cuántos watts RMS nos puede entregar este amplificador en una instalación normal En la cual pues cualquiera de ustedes puede tener Y pues como sabrán amigos ahorita el amplificador está bien alimentado Tengo cable 100% de cobre También tengo una buena batería Así es que pienso que el amplificador si se va a desempeñar bien ya que pues está bien alimentado Estas potencias que nos marca regularmente en los amplificadores En este caso no marca a que voltaje se realizaron en estas pruebas Pero regularmente amigos se hacen a 14.4 volts aproximadamente Y nosotros para tener ese voltaje en el automóvil sin que tengamos caídas de voltaje es muy difícil Así es que también por eso nos va a servir esta prueba para ver un desempeño normal El cual podríamos tener cualquiera Porque pienso que no cualquiera va a tener un voltaje de 14.4 volts sin mantenerlo ahí Y para verificar bien si cumple con sus especificaciones Tendríamos ya que tener ese voltaje estable Y también tendríamos que tener una impedancia estable Y pues bueno amigos sin nada más que decir Vamos a conectar nuestro AMM1 y nuestro multímetro Listo amigos ahí ya conecté el AMM1 y el multímetro Vamos a encenderlo aquí nos debe de marcar el voltaje 12.63 y ahorita desconecté un subwoofer amigos Ya que quiero ver la potencia en diferentes impedancias Vamos primero con un subwoofer Vamos a conectar este Y vamos a encenderlo Ahora si baterías buenas Vamos a meternos a donde dice Dino Real Time y Dino Power Pues bueno amigos ahora si comencemos con esta prueba Voy a encender al automóvil para tener un mayor voltaje Como pueden ver subió el voltaje hasta 14.31 volts Y voy a poner un tono de frecuencia Ahorita le voy a subir hasta que encienda el LED del clip Pero recuerden que el AMM1 solamente nos va a contar los watts sin distorsión Así es amigos que ahora si comencemos con esta prueba Ahí tuvimos 419 watts RMS Bastante bien me parece A 2.9 ohms Que bueno está entre lo que tiene que dar Ahora si amigos voy a conectar el otro subwoofer Listo ahí ya conecté ambos subwoofers Ahorita como pueden ver tengo el amontonadero de cables Pero se debe a que tengo que conectar los subwoofers de esta manera Ya que por este orificio del AMM1 solamente se puede pasar un cable Así es que por eso están conectados dos subwoofers en ese cable Y pues bueno ahora si vamos con la siguiente prueba Pues bueno amigos esos son los resultados 637 watts a 1.6 ohms Ahorita vamos a ver como bajar un poco más esa impedancia Pero por mientras voy a poner el AMM1 en real time power Ya que varios me han estado preguntando que cuantos watts RMS Están recibiendo esos subwoofers Que bueno ahorita ya está un número Pero vamos a ver ahora con la música Que bueno ahorita ya está Como pueden ver ahí Pues tenemos un buen resultado en cuanto a watts Y no tenemos distorsión Y también pues tenemos un muy buen voltaje Con el automóvil encendido a 13 puntos y tantos No baja de ahí Y pues eso está perfecto Ahora vamos a ver si podemos mejorar ese número de watts Bajando un poco más la impedancia Y se me hace que vamos a utilizar otro subwoofer Así es que voy por él y ahorita regresamos Bien amigos para bajar más la impedancia Nos va a ayudar este marranito de 10 pulgadas Probablemente me digan que Les he dicho que no se tienen que combinar su buffer Ya que se cancelan frecuencias Pero pues en este caso no vamos a hacer una prueba de sonido Amigos Solamente vamos a hacer Que baje más La impedancia Para realizar la prueba de potencia Así es que vamos a conectar este otro subwoofer también Y veamos que sucede Y bien Aquí está conectado ya el otro subwoofer Ahora si continuamos con el round Número 3 Comencemos Ahora dio 957 watts Pero si se dieron cuenta No llegamos al punto del clip Le voy a subir un poquito Y vamos a realizar otra prueba A ver si podemos llegar al clip Para ver cuánto es lo máximo Que nos puede dar sin distorsión Y ya no subió más amigos Se quedó en 957 watts A 1 ohm Y bueno amigos Hasta aquí la prueba del amplificador Rock Series RKSP 1000.1 DM Que tal les pareció Esperaban más de este amplificador O tal vez esperaban menos Háganme saber su opinión en los comentarios Y también me gustaría saber Si les gustaría que realizáramos Más pruebas de este tipo Con diferentes amplificadores Y si es así amigos Que otro amplificador les gustaría Que le hiciéramos esta prueba Muchísimas gracias por ver Espero que este video les haya sido útil Si así fue por favor regálame un like Suscríbete si quieres ver Más videos de CarAudio Además que es totalmente gratis Y nos vemos en el próximo video Con más AudioCar Adiós ¡Suscríbete si te hagan un like! ¡Suscríbete si te hagan un like!